En el segundo desfile de la noche, entrante de baño. Empezamos por la categoría 20. Recibimos a la representante del estado Amazonas. Ella es Timbani Redondo. Su edad, 6 años, tiene que usar un modelar y bailar. A su opinión, está el número 2, Aragua. Alessia Stempi. Su edad, 6 años, tiene que usar bailar y hacer yoga. A su opinión, está el número 3, Luis Bolívar. Sharon Coyori. Sharon tiene 6 años y le gusta hacer deporte y leer. Aspirante número 4, Garabobo. Coyobana, 3 años. Sharon tiene 6 años y le gusta apoyar y cantar. Marabobo. Pero ahora con estar en nuestras sentimientos. Con el número 6 Distrito Capital Valeria Franco Tiene 6 años Y le gusta patinar Y gozar a las cámaras Con el número 7 Balcón De Braille Dicita algo Ella tiene 6 años Y le gusta bailar Y modelar Con el número 8 Lara Leila Oliveira Su edad de 6 años Y le gusta jugar en pelota Con el número 9 Perichina Paña Brande Paña 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 Ella tiene 6 años Y le gusta animar Y modelar Con el número 10 Barca Brigitte Sosa Ella tiene 5 años Y le gusta jugar Y bailar Con el número 11 Soy Jared Cooey, y Gatis World Alliance. Y me tiene cinco años. Y me gusta cantar y poder atrás. Y recibimos a la última candidata en la categoría Baby Zulia, Tatiana Bracho. Tatiana tiene seis años y me gusta bailar y cantar. Y me gusta bailar y cantar. Recibimos nuevamente a todos los aspirantes de la categoría Baby, con diseños de Pedro Ortiz y accesorios de Alejandro Arrallas. En esta oportunidad, vamos a entrenar en la banda especial en la categoría Fonomínica. Llevamos al equipo de producción para finalizar la entrega de los resultados. En la banda especial en la Fonomínica, en el segundo desfile de la noche, traje de mano en la categoría Baby. Baby Fonomínica es... ¡Garabobo! ¡Felicidades! Y la despedimos con un fuerte aplauso. Y estamos listos para el segundo desfile de traje de mano en la categoría Baby. ¡Recibimos al estando a Pasonas! Ella es el chileante y barba Ella tiene ocho años y le gusta modelar y estudiar Aspirante número dos, Aragua Ella es escalona Su edad es nueve años Y su copia es el bailar y calmar Hoy el número tres es bailar, Rosa Guevara Su edad es ocho años y le gusta Modelar y bailar Con el número cuatro, Oliva Nicole Hernández Nicole tiene ocho años y le encanta maquillarse Carabobo, yo les mare agilada Con el número seis, Distrito Capital Luis Neylin Pérez Su edad ocho años y le gusta bailar y modelar Con el número siete, Fanny Conde, Daimis Martínez Su edad es diez años y le gusta bailar y animar Con el número ocho, Woah Amor de la Zamora, que ya tiene 7 años, le gusta cantar el ritmo de gato. Con el número 9, Clara, Valencia Ruggi. Valencia tiene 10 años, le gusta hacer gimnasia y danza. Con el número 9, Clara, Valencia Ruggi. Al igual que tiene 10 años, le gusta bailar y cocinar. Con el número 11, Miranda, Miranda Gómez. Suena, 8 años y le gusta bailar y bailar. Con el número 12, Monalas. Niña Angelí Acerreo. Ella tiene 10 años y su hobby es modelar y bailar. Con el número 13, Península de Paraguaná, Dulce Morales. Dulce tiene 8 años y le gusta escribir poemas. Con el número 14, Península de Paraguaná, Fabiana Ortiz. Fabiana tiene 8 años y le gusta bailar y cantar. Con el número 15, Sucre, Sofía Hernández. Re Esperanza, a una temporada. Con el número 14, Península de Paraguaná. Su edad va 8 años y le gusta jugar a ténis. Buenas tardes, Narández. Ganar 9 años y le gusta bailar y cantar. Su edad va 8 años y le gusta jugar a ténis. Me gusta jugar a ténis. Con el número dieciséis de Vargas, la ley de González. Ella tiene ocho años, le gusta modelar y estudiar y para recibir a la última estudiante de esta categoría, ya la tuya, Carla Martínez. Carla tiene nueve años y le gusta animar y modelar. La tuya, Carla Martínez, la tuya, Carla Martínez. La tuya, Carla Martínez. La tuya, Carla Martínez. Ahora estamos listos para disfrutar del segundo desfile, traje de baño en la categoría britínica. Y empezamos por la representante del estado, Agua. Ella tiene trece años y le gusta modelar y bailar. Recibimos a Bolívar, Agua. 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 Recibimos al aspirante número 4 del drama 1, Maricé Odermann. Ella vive de 13 años y su copia es modelar y bailar. Con el número 5, Balcone, Rick de la Chasí. Ella tiene 13 años y su móvil es animal y bailar. Aguilarle número 6 del drama, Melanie González. Melanie tiene 13 años y está modelar y cantar. Con el número 7, Miranda Gabriela Frieto. Ella tiene 13 años y le gusta bailar y leer. Con el número 8, Península de Paraguaná, Carmen de Bolivar. Carmen tiene 13 años y le gusta modelar y bailar. Con el número número nueve Venezuela de Paria Gloria E. Mariano Su edad es de trece años Y a ella le gusta tomar sus fotos y modelar Y para completar este grupo llamamos A la señorita Vargas Alejandra García Ella tiene trece años Y le gusta actuar y cantar Ahora la recibimos nuevamente en el escenario Para conocer quién será Ricky Fotogénica Y a ella le gusta Brindinho Fotogénica es... ¿Qué dice el público? ¡Garapopo! La despedimos con un fuerte aplauso En este segundo En este segundo del final de baño En la categoría ¡Prindinho! Les pedimos también a la cantadora La banda especial de ¡Campo! 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 ¡Garapopo! ¡Garapopo! ¡Garapopo!